Bueno, muchas gracias. Nada, la convocatoria vino a través de Mario Zorrilla, que fue el primero que me contactó y después tuve reuniones con la comisión directiva. Y me ofrecieron ser la coreógrafa del show de Araberá y obviamente les dije que sí. Yo tengo relación con Araberá desde el año 98, primero como asistente de coreógrafa y después como coreógrafa. También bailé, participé, después estuve participando solo como bailarina y ahora, esta vez, me propusieron trabajar desde el rol de coreógrafa. Así que, bueno, dije que sí. ¿Qué significa desde lo profesional y desde lo personal este gran desafío? Desde lo profesional es un trabajo distinto al que por ahí yo puedo trabajar o puedo hacer durante todo el año. Este año y hace, bueno, hace unos cuantos años atrás estoy más en la gestión. Soy la directora del Instituto de Danza y Teatro de la Provincia del Chaco, entonces estoy un poco más en la gestión. Y esto, el carnaval y trabajar como coreógrafa del show de Araberá, tiene que ver con crear movimiento, crear una historia a través de los movimientos, bailar con los comparseros, que ellos puedan, con sus vestuarios y con sus movimientos, puedan contar una historia. Así que es un trabajo lindo, siempre me gustó. Y en lo personal es, alimenta mi ego que me llamen, alimenta mi ego que vengan y me digan, Sandra, queremos que vos participes o que vos trabajes con nosotros. Así que la verdad que es un desafío lindo. Obviamente que trabajo con un equipo de coreógrafas, no lo hago sola porque son un montón de comparseros y un montón de trabajo por hacer, pero somos un equipo con las chicas, formamos un lindo equipo. Así que bueno, nada, a divertirse y a trabajar. ¿Vas a traer también artistas o gente que te acompañe específicamente a vos, vas a sumar? ¿O con los que están ya te alcanza? A mí me parece que tendríamos que esperar un poco a que se termine de conformar el equipo en cuanto al director y al guionista de la historia. Y según lo que el director quiera, considere, bueno, ahí veremos si hace falta traer algún artista o alguna persona que no está dentro de los comparseros para que trabaje en el show. Pero si no, por ahora, trabajaríamos con la gente del show. ¿La idea ya la tenés desarrollada en la cabeza o todavía no es tiempo de eso? Sí, 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 nosotros estamos trabajando. Yo quiero tratar de, para el mes más o menos de diciembre, tener todo diseñado, todo pensado, por lo menos todo trabajado en la mesa, como para que después en enero nosotros podamos trabajar y ensayar directamente con los comparseros. ¿Sabés los tiempos de los carnavales que son exiguos? Fundamentalmente que es un mes solamente de ensayo, difícil por allí ensayar en el anfiteatro, ¿cómo pensás manejarte con eso? Y la verdad que tengo, para eso tengo el acompañamiento de la comisión, que estamos trabajando bastante en equipo y en conjunto, y entonces yo necesito, ya me dijeron que vaya previendo espacio, previendo horarios y días de ensayo. Creo que vamos a llegar perfectamente bien con los días de ensayo y con el tiempo con el que nosotros estamos trabajando, o por lo menos estamos proponiendo el trabajo. Y los comparseros te acompañan siempre, ellos, cuando ven que uno trabaja con seriedad y que es seguro y que los respeta y entiende por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con lo laboral y con el armado de sus trajes, entonces te acompañan y se bancan los ensayos. ¿Qué tipo de show, la última, vamos a ver, de Araberá 2017? ¿Cuál es la idea, por lo menos? Que sea un show divertido, que sea un show bailado, que, o sea, de lo que venimos viendo en los shows de Araberá, los anteriores, seguir un poco más y por ahí darle el color coreográfico que tengo yo, que tenemos nosotras con las chicas, con el equipo de coreografía, así que yo lo que le propongo al comparsero es bailar. Sandra, muchas gracias y éxito.